Los temas tan no se me diga nada Nadie, los temas no son de nadie No me la dudan No me la dudan Bueno, por eso le digo a él Por favor Tu padre era Rubi, borracho y malevo Tomada de la negra, de la bruma, la locura Y ya te naciste con ojos de cielo Y monta en el pelo de negro caldón Que siente el lodo de un baile de un pobre Cumpliste quince años en una pared Y ahora te llaman moneda de cobre Porque deja y es sola Hoy poco es moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa En mi corazón no hay cosa Y después que bien traes moneda de fango Que bien bailabas el tango Qué linda estabas entonces Como una regla de bronce Y ya te llaman moneda de cobre Y ya te llaman moneda de cobre Y ya te llaman moneda de cobre Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una regla de bronce Que jace, ay le... Que maravilla Que maravilla Que menstruable la interpretación ¡Que maravilla!